...informaron que los partidos me habían seleccionado y definido como quien moderara el segundo debate para el Estado de México. Hoy la situación ha cambiado. Morena ha condicionado su participación en el debate a cambio de que se modifique quién y cómo se debe moderar. Y la coalición, con tal de tener el debate, parece estar cediendo. Asistir a un debate no debería de ser una graciosa concesión de partido alguno. Tendría que ser una obligación para quienes están buscando el voto popular y así que la gente pueda decidir por quién votar. Es como querer buscar un trabajo y negarse a aceptar a presentarse en la entrevista. O decidir quién quieres que te entreviste y qué te puede y no te puede preguntar. Y como periodista, que quieras imitar la libertad de expresión me parece inaceptable. En un ejercicio como este y en la democracia de este país en estos momentos y en estas fechas. Por supuesto, los más afectados son las y los electores del Estado de México. Pero también las candidatas, a quienes están tratando como si fueran menores de edad, incapaces de asistir a un debate en donde puedan contrastar sus ideas y sus proyectos. Desde el día de hoy.